Tony Dice, Simon y Lennox, Los Verdaderos, Peanut Records Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Lo siento, que cae el fuego, verás que me arrepiento No quiero decidir, sin amar y no vivir Voy al vuelo, en busca de otros besos Me coge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, no caer en tu cuerpo Verás que me arrepiento porque yo decidí amar y no vivir Voy al pueblo, búsquenme otros besos Recoge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti, yo en adelante voy a vivir, no voy por ahí No voy a preocuparme más, nunca me diste amor Mujeres por ahí, peores que tú hay demás Ya no caigo en tu ego, no cambiaré de opinión, no te pidas perdón Tú pusiste arena, mi corazón, estás en camino y ya no tienes salvación Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo, vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Acéptalo, me voy, me voy, me voy Y hoy lo siento, no caeré en tu juego Verás que me arrepiento por yo decidir, tomar y no vivir Hoy voy al pueblo, búscame otros besos Recoge tus maletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti, sin ti Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, las dos voces que más combinan en este género La set y la L Los verdaderos Pina Records Pina Records Como ya todos saben, somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista revelación Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos Wise Deliel Otra más Deliel De colección Duran De coach De rock De rock Ya me cansé, mami Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento La fórmula 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 La fórmula